¿Qué es el padre de los agricultores? ¿Qué es el padre de los agricultores? Pero todo esfuerzo de ellos fue en vano. Ninguno lo logró. El padre entonces sacó una por una de las varas y las fue quebrando fácilmente. Sus hijos, al observar tal acción, dijeron, No es justo, padre, así también nosotros lo hubiéramos podido lograr. Entonces el padre les respondió, Esta lección, hijos míos, es la mejor herencia que les dejo y deben pensar en ella, ya que ustedes son como estas varas. Si están unidos por el amor fraterno, serán fuertes e invencibles, pero si están separados, cualquiera los vencerá. Esa es una familia, varias varas, unidas por algo en común, la sangre y un tronco común, un papá, una mamá. Y por lo tanto, eso tiene que estar por encima de las incomprensiones, de los malos entendidos, de las herencias, de las riquezas, etc. Nos une la sangre, nos une la familia, y la familia es para siempre. Y lo mismo sucede en la iglesia, porque la iglesia es una familia, pero hay distintos grupos, distintos carismas. Cada persona piensa distinto, cada sacerdote también tiene su manera de pensar, pero nos une un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Además, ese es el deseo de Jesús. Jesús, fíjense el Evangelio de este día, Juan 17, del 20 al 26. Padre Santo, no solo te ruego por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si estamos divididos como familia, como iglesia, nuestro mensaje no será creíble. Por ejemplo, cuando un papá le dice algo a su hijo, pero la mamá le dice cosa totalmente distinta, este hijo lo primero que descubre es que no hay una sintonía de autoridad, y por lo tanto no habrá una obediencia, no se sentirá motivado a creer, a obedecer. Lo mismo en la iglesia, cuando cada grupo jala por su lado, cuando cada persona intenta sobresalir, intenta separarse, etc. Nuestro mensaje no es creíble. Y sobre todo, si estamos unidos, aprenderemos a enfrentar los problemas, las crisis, las persecuciones, los ataques del enemigo de una mejor manera. Mira, si a un búfalo lo encuentran dos leones, fácilmente lo devoran. Pero si está una manada de cien búfalos, difícilmente se va a acercar el león para atacarles, porque los va a ver unidos. Este día pidamosle al Señor que nosotros seamos motivo de unidad, que mis comentarios, Señor, que mis acciones, que mis gestos, que mis palabras no hieran, que no dividan mi familia, mi comunidad. Señor, ayúdame a que ahí donde hay división, lleve yo la unidad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, si estamos unidos por el amor fraterno, seremos más fuertes e invencibles, pero si estamos separados, cualquiera nos vencerá. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam.